Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas ¿Cuántos quieren desatarse hoy? Bien Y le voy a decir una cosa Especios 1.17 Ya se me fue el tiempo Para que el Elohim de nuestro Padre De nuestro Señor, Yahshua Jamachí El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A que Él los ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Y cuál la supereminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Yahshua Resucitándolo de los muertos Y sentándolo a su diestra en los lugares celestes Sobre todo principado Aló Aló, ¿dónde están ahora esos principados? Debajo de los pies de Yahshua Dice la palabra Y sometió todas las cosas Debajo de sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A Israel A su pueblo A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena En todo Aló Y dice la palabra Sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también En el venidero ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos quieren pisar a Císara? Ya es tarde Diez para las diez No importa no Porque usted no tiene hijos Ah no, si tiene Ah si, si Ya me acuerdo Disculpe Si tiene hijos Pero a mi me gustaría En esta noche Que usted rompiera Esa fuerza desgraciada Del zodiaco Que cada uno Allá en su casa Se desatara Que cambie la ruta Que le ponga Su vida una ruta Diferente de prosperidad De riqueza De sabiduría No podemos seguir Dando vueltas No podemos dejar Que Aries Que Pisces Que Libra Que Tauro Que Géminis Nos siga ministrando Todos ellos Tienen que estar Bajo el estrado De nuestros pies Póngase de pie Por favor Aplauda fuerte Aplauda fuerte Aplauda fuerte Aplauda fuerte Aplauda fuerte Aplauda fuerte aplaude fuerte aplaude fuerte más fuerte más fuerte despiértate en esta noche aplaude fuerte hermano si hay alguien que quiere romper aquí está si hay alguien que quiere romper aquí está si hay alguien que quiere romper el zodiaco aquí está pase rápido y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú no eres ningún perdedor, Yeshua murió por ti ¡Vamos! ¡Ponte la mano en la cabeza! ¡Sacúdete! ¡Déjate de ser marioneta del diablo! ¡Deja de ser un desgraciado recibiendo órdenes del diablo! ¡Diseños demoníacos! ¡Rompe hoy! Escúchame bien Escúchame bien, escúchame bien, baje la música Escúchame bien lo que les voy a decir, silencio Mi esposa se tiene que levantar a las cinco y media para llevar a la niña al colegio Está bien en vacaciones Se duerme un poquito más Y yo no quiero que nadie venga aquí a timbrar Pero aquí en esta casa Las puertas se abren porque mi esposa tiene que irse temprano Yo no tengo ningún problema En que tú vengas conmigo a orar a las seis ¿Sabes por qué el diablo te está ganando las batallas? Porque no levantas tu palo hacia arriba Porque no levantas tus manos hacia arriba A tumbar lo que te está ministrando De lunes a viernes Nuevamente se abre este lugar para que vengan a hacer guerra A partir de mañana No voy a venir a las cuatro de la mañana Porque ahí sí me voy a enojar Pero a las seis usted puede llegar Porque ya Ya mi esposa se ha levantado Y ya ha llevado a la niña al colegio No hay ningún problema Y yo quiero subir más de nivel Y estoy hablando con los líderes Estoy hablando con los líderes No nos dejemos hechizar más de los astros No caigamos en la misma rutina De todo un año Un año nuevo Y un año la misma vaina Un año nuevo Un año la misma vaina Yo no quiero ser conformista Yo quiero subir de nivel Y yo quiero que cada uno de ustedes suba de nivel Que suba de nivel en la autoridad En la confrontación Si usted sube de nivel en la confrontación Usted va a destruir en lo físico Se le van a abrir las puertas Hasta se va a casar si anda soltero Cada uno de ustedes hoy Escúchame bien Hoy voy a levantar una ofrenda especial Pero no voy a gastar mi energía en la ofrenda Faltan 10 para las 10 Y aunque la predicación fue larga Porque es necesario Porque algunos tienen la mente Que hay que romperles Y drenarles un montón de cosas En la cabeza con la palabra Porque no saben Que es lo que estamos haciendo Usted entendió todo el mensaje Póngase la mano en la cabeza De corazón Y levante la mano Hacia los astros Estoy hablando en el espíritu Porque en este momento No vas a salir a la calle A mirar donde está la constelación de Pisces Levanta tu mano izquierda Y tome autoridad hoy Hoy algo poderoso va a pasar en tu vida En 5 minutos van a pasar cosas Que nunca habían sucedido en tantos años Desátate 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 Rompe esas envolturas Tome la autoridad que el Señor le ha dado Diga Padre En el nombre de Yahshua Toma autoridad Toma autoridad Sobre toda constelación Sobre todo demonio Sobre todo regente Sobre todo espíritu astral Hecho fuera Císara Hecho fuera el Zodiaco Hoy me desato De Aries De Pisces De Acuario De Tauro De Tauro De Géminis De Virgo De Libra Todo el Zodiaco Yo me desato En el nombre de Yeshua Desde el mismo momento En que nací Y vine a la existencia Toda memoria Todo registro Todo registro Que ellos hayan hecho Todo dominio Toda influencia De la luna Del sol De los planetas De Mercurio De cualquier influencia Yo me desato Yo me salgo hoy En el nombre de Yeshua De toda influencia De todo elemento Del fuego Del aire Del viento De la tierra Yo me desato Y hoy subo de nivel Rompo la maldición Hecho fuera Toda influencia Astral Hecho fuera Malet Hecho fuera Císara Toda influencia Todo hechizo De pobreza De miseria De ruina De destrucción De maldición De atraso De muerte prematura De enfermedad Todo espíritu Inmundo Astral Que no me deja Subir de nivel Que tiene controlado Mis riñones Mi hígado Mi columna Mis huesos Y todo mi cuerpo Yo levanto la mano En el nombre de Yahweh En el nombre de Yeshua Y lo hecho fuera Al infierno Fuera 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 Dígalo Fuera 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 ¡Fuera! 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 Diga en el nombre de Yahshua Activo la bendición Y todo el programa Que tiene Yahweh para mi vida Y para mi descendencia En el nombre de Yahshua Hoy comienzo Una ruta nueva Hoy recibo sanidad Recibo milagros Recibo dinero Recibo prosperidad Hoy subo de nivel Y hoy la esterilidad En mi vida es sanada En el nombre de Yahshua Bendición viene para mi vida Para mi casa, para mis hijos Para mi esposo Este no es un año más Este es un año hebreo Un año de la Torah Un año en el programa de Yahweh Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual Para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesiánica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas ¡Adiós!